...este decremento como habituación y no que sea como una adaptación sensorial o que sea producto de la fatiga. Aunque es un fenómeno relativamente simple, es importante mencionar que la habituación se ha encontrado en todas las especies en las cuales se ha investigado. Por lo tanto, se ha supuesto que una de las principales funciones de este efecto de la habituación es evitar que los animales hagan un gasto innecesario de tiempo y de energía en conductas que no son funcionales. El estudio de la habituación sistemáticamente dentro de la psicología empezó en los 40 y de los 40 hasta acá se han avanzado, ha habido avances muy importantes. Uno de los más importantes es que se han podido caracterizar 10 características conductuales de la habituación. Rápidamente les mencionaré cada una de ellas. Por ejemplo, se ha visto que en todos los casos la habituación involucra un decremento gradual debido a esta presentación repetida de un estímulo. Pero también se puede observar que este decremento gradual, si se deja pasar cierto tiempo, se recupera la respuesta original. Entonces, se denomina como recuperación espontánea. Hay un decremento más rápido en la respuesta cuando se hacen ciclos entre la recuperación espontánea y la habituación. También se ha encontrado que dependiendo del intervalo que se encuentra entre la presentación del estímulo, si por ejemplo se presenta un tono y después dos segundos otra vez un tono, o se presenta un tono y se esperan 15 minutos, ese intervalo entre los estímulos también afecta cómo se va a observar la habituación. Algo que también se ha visto es que la habituación va a ser mucho más rápida si tenemos un estímulo que tiene una intensidad mayor a que si tenemos un estímulo de menor intensidad. Se ha llegado a observar una síntota en la habituación, es decir, si se sigue presentando el estímulo, se mantiene esta respuesta, pero también cuando se ha evaluado dentro de la misma característica estimular a los animales, se ha encontrado una especificidad del estímulo. Entonces hay una habituación ante, por ejemplo, una luz continua, pero si presentamos una luz parpadeante, se recupera la respuesta inicial. También podemos encontrar una deshabituación en la cual después de estar habituados a cierto estímulo, utilizando un estímulo de diferente modalidad sensorial, podemos encontrar una respuesta inicial. Esto que sería la habituación de la deshabituación, también se ha encontrado que repitiendo ciclos se puede acelerar este proceso. Dentro de las características que se mencionan en el 2009 como características conductuales, también se puede encontrar esto de la habituación a corto plazo y habituación a largo plazo, que involucra lo que les comentaba acerca de utilizar intervalo entre estímulos, cortos o largos. Pero otra de las características que se han mencionado en años recientes es, acá no lo coloqué, que también se ha encontrado que la habituación depende del contexto en donde se está presentando la estimulación. Y muchos autores están proponiendo que eso también podría agregarse como otra característica para tener en lugar de 10, 11 características conductuales. Entonces, como les comentaba, estas características conductuales han sido obtenidas a través de casi un siglo del estudio de la habituación y actualmente se han utilizado, todavía son la base para generar diferentes líneas de investigación dentro de este fenómeno. Por ejemplo, se pueden utilizar para comprender mecanismos neuronales, para contrastar diferentes teorías con respecto a cuáles son los mecanismos que subyacen a la habituación, comprender situaciones también humanas. Hay muchos conductas que tienen que ver en términos alimentarios, incluso conductas que pueden ser poco saludables, en donde la habituación juega un papel muy importante. Pero también se ha utilizado para empezar a generar investigación con animales poco estudiados o con especies poco estudiadas. Habíamos comentado que se han utilizado varias especies, sin embargo, sigue habiendo una información mucho más amplia utilizando vertebrados y en los últimos años se ha tratado de utilizar otros animales, por ejemplo, los invertebrados, los insectos, para tratar de estudiar estos fenómenos. Entonces, en el caso de los insectos, hay bastante información con respecto al fenómeno de la habituación en abejas, abejorros, avispas, hormigas, moscas de la fruta y mosquitos, pero la información sigue siendo escasa, más comparándola con la cantidad de especies que hay de insectos o con los estudios que hay con vertebrados. Otra cuestión interesante en este caso es que no hay un seguimiento reciente. Hay pocos estudios que tienen un seguimiento actual, muchos de ellos se hicieron en los 70s, algunos en los 80s, y ha habido poco seguimiento en años actuales. Y también, otra cuestión que ha pasado es que se han enfocado en ciertos tipos de insectos, como los que ponemos de este lado. Por ejemplo, la mayoría de los estudios han empleado el orden imenópteros o dipteros. Sin embargo, los coleópteros, que es un orden bastante, bastante grande en términos de las especies que se encuentran, no tienen tantos estudios con respecto a la habituación. Otra característica importante es que la mayoría de los estudios han dejado de lado el estado pupal, porque en algunas ocasiones se comenta que es un estado de inactividad y que no tiene como mucha relevancia en términos de la función de aprendizaje que se podría llevar ahí. Entonces, casi todos los estudios de habituación están centrados, ya sea en etapa larval o como adultos. En nuestro caso, empezamos a estudiar al gusano de la harina o el tenebre molitor por varias cuestiones que nos van a parecer interesantes, tanto en este proceso, pero esperamos que también en situaciones futuras. Una de ellas es que este insecto presenta diferentes etapas en su desarrollo y además tiene la metamorfosis completa. Lo cual, si en futuros posibilidades nos lo podemos seguir empleando, podrían también plantear interesantes preguntas con respecto al aprendizaje y los procesos que se pueden dar cuando hay un cambio total entre las diferentes fases. En la fase pupal, voy a regresar un poco, perdón, aquí está como huevo. En la larva, en la fase de pupa, que dura unos días nada más. En este caso, el bicho no se alimenta, no bebe, solamente está básicamente centrado en hacer el cambio hacia adulto. Pero lo que se ha encontrado es que como puede tener diferentes animales que pueden ya sea tratar de comérselo o alguna molestia, se ha encontrado que tiene rotaciones abdominales que son las que se han utilizado en un par de estudios y en este en particular para poder tener una medida conductual de lo que podría ser el aprendizaje. Existen tres estudios de habituación en este, utilizando este bicho en el estado pupal, pero son muy, muy antiguos. El más relativamente reciente, hay uno en el 74, pero nos vamos a basar en este del 73. Como les decía, solamente se hizo, no ha tenido mayor seguimiento. Y en este caso lo que encontraron fue que hubo un decremento, una habituación de la respuesta que les comentaba con respecto a las contracciones abdominales cuando se les presentaba una estimulación lumínica y dejaban pasar cierto tiempo y encontraron una de las características conductuales que les comentaba que es la recuperación espontánea. También encontraron otra característica en la cual la habituación se recuperaba en la respuesta de la contracción cuando se pasaba de una luz continua hacia una luz parpadeante. Si bien estos estudios, este estudio ha sido importante y ha sido interesante, algo que cabe mencionar es que no ha habido un seguimiento, como les comentaba, pero de que además ha sido difícil replicar dichos hallazgos porque en esos estudios, este y los previos, no hubo una descripción detallada ni del procedimiento, ni los aparatos utilizados, ni de la intensidad de los estímulos empleados. Entonces, la idea fue empezar a trabajar con la intención de darle seguimiento y extender el estudio de la habituación en la pupa del Tenerio Molitor y nosotros nos basamos en el estudio de Somber y colaboradores, pero debido a que no teníamos esta información con respecto a la metodología, tuvimos que crear un aparato y encontrar algunos parámetros al respecto. No obstante, no tardamos mucho y entonces tuvimos la oportunidad de tener ya algunos datos con respecto a esta línea de investigación, que ahora comentaremos un poco. Ok, entonces, para esto, nosotros utilizamos 13 pupas por grupo, aproximadamente a las 5 horas de que ya habían pasado de larva a pupa, empezamos a ampliar a estos insectos. Las larvas estuvieron alimentadas con salvado de trigo, avena y zanahoria y estuvieron con estas condiciones ambientales de humedad y de temperatura. Este fue el aparato que pudimos construir. Entonces, colocamos en este lugar a la pupa para poder medir las contracciones abdominales. Aquí se encontraba el estímulo que iba a dar la luz, ya sea constante o a través de parpadear. Y aquí abajo colocamos un pequeño motor, de estos que usamos para los celulares. Entonces, se podía manipular cuánto era la vibración que se le daba, también para utilizar otro estímulo, porque en el estado pupal hay ciertas características que parece que hay ciertos estímulos que son mucho más modificables experimentalmente, a lo que puede responder la pupa. Uno de ellos es la estimulación lumínica, pero también la estimulación táctil, en este caso fue vibratoria la que nosotros utilizamos. Y entonces teníamos este aparato y lo que se hacía es, voy a poner un video, pero se cuentan las contracciones, el número de contracciones abdominales por minuto y se hace el análisis correspondiente. En el primer experimento lo que hicimos fue tratar de extender los hallazgos de SOMBER y colaboradores, pero ya con este aparato y con una metodología mucho más detallada, en la cual tuvimos cuatro grupos, uno en el cual teníamos la estimulación, bueno, en la fase 1 como ustedes pueden ver, todas las pupas fueron expuestas a 13 minutos de luz continua. El grupo 1 después de eso tuvo 60 minutos de descanso en la oscuridad y después volvió a tener la exposición a la luz en la fase 2. El segundo grupo, después de la fase 1, inmediatamente después fue expuesto a estimulación lumínica, pero en este caso parpadeaba el estímulo. El tercer grupo, inmediatamente después de la fase 1, fue expuesto, pero a la estimulación vibratoria. Y finalmente el grupo en el que esperábamos continuará la habituación, después de los 13 minutos de la luz continua, inmediatamente después continuó otros 13 minutos en esa misma situación. Entonces voy a ponerles un breve video para que vean cómo se daba esto. Creo que sí se puede poner desde aquí. No, ok. Ah, muchísimas gracias. Entonces, bueno, aquí está ya editado para que sea un poco más rápido, pero son los primeros minutos de la estimulación. Pueden ver, contábamos las contracciones musculares, digo abdominales, y en los últimos minutos de esa misma fase se hacía ese mismo recuento, en donde esperábamos que no hubiera tantos movimientos, o muchos menos, debido a la habituación. Entonces, si notan de este lado hay muy pocos movimientos. Vean, comparados con la primera fase, hay menos movimientos, dependiendo también del grupo que tengamos. Ahora comentaremos los resultados. Perfecto. Entonces, aquí están los resultados. Podemos ver cómo las contracciones van decrementando gradualmente conforme avanzan los 13 minutos en todos los grupos. En este caso todos fueron expuestos a la misma luz durante los 13 minutos que les comento. Pero en la fase 2 vamos a notar justo en el grupo que esperábamos que continuara la habituación. Vean, se mantiene nuevamente bajando. El grupo que después de 60 minutos tuvo otra vez la exposición a la luz, tiene un incremento en las contracciones. Lo mismo podemos ver cuando inmediatamente después de la primera fase se exponen a la siguiente pero con la luz parpadeante. También podemos ver un leve incremento. Y el que tiene mayor incremento es cuando después de los 13 minutos se exponen al estímulo vibratorio. En esta se va a notar un poco más fácil. Se va a contrastar con las barras negras el último minuto de la fase 1 contra el primer minuto de la fase 2. Entonces vemos que en el caso de nuestro grupo de control, vemos que no hay un incremento. Y vemos un incremento en todos los grupos que tuvieron ya sea la exposición después de los 60 minutos de un periodo de descanso a un estímulo diferente dentro de la misma modalidad sensorial o a un estímulo distinto en una modalidad sensorial diferente. En el segundo experimento lo que quisimos justo evaluar es otro estímulo que nos permitirá también tener estos hallazgos. En este caso entonces tenemos en la fase 1 los 13 minutos pero expuestos a la estimulación vibratoria. Tenemos un periodo de descanso para el grupo 1 de 60 minutos sin vibración. La fase 2 nuevamente 13 minutos expuestos a esta fase. Y luego tenemos el grupo BL que pasa inmediatamente después de la fase 1 a 13 minutos pero de una modalidad diferente estimular que en este caso sería la luz. Y nuestro grupo en el cual esperamos que no haya un cambio en la habitación sino continúe hacia la asíntota es que después de los 13 minutos de la fase 1 tenemos nuevamente la exposición al estímulo vibratorio. Y tuvimos resultados muy muy similares con este nuevo estímulo. Vemos que empiezan respondiendo bastante las pupas en el primer minuto pero gradualmente vemos un decremento, es decir, vemos el efecto de habituación. En nuestro grupo que esperamos que la habitación continúe notamos justamente eso. Y cuando hay un cambio en la exposición a otra situación a la luz por ejemplo vemos aquí el incremento o cuando hay un periodo de descanso entre la fase 1 y la fase 2. Nuevamente acá les presento en las barras negras es el último minuto de la fase 1 comparado con el minuto 1 pero de la fase 2. Y vemos el incremento que de este lado se ve un poco menos claro. Pero lo que vimos entonces es que con estos dos experimentos vamos llenando las casillas de las características conductuales que se han observado en otros animales, en los vertebrados. Tenemos entonces 6 características conductuales de las 10 que les habíamos comentado. Y también nos quedamos pensando en la 11 en la que les había dicho que también se ha reportado en varios lugares y es que hay una especificidad contextual del efecto de la habituación. Esta en particular nos interesa bastante porque dependiendo los resultados que se han reportado en la literatura se ha propuesto que esta dependencia del contexto involucra el aprendizaje asociativo. Es decir, que la habituación que van haciendo las pupas en este estado inactivo en el que ni siquiera se alimentan implica una asociación entre los estímulos y el contexto en el que se presenta. Es decir, un aprendizaje relativamente más complejo. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos haciendo unos experimentos en este momento. Tenemos unos datos que les voy a mostrar, bastante recientes. Entonces, nuevamente utilizamos a las pupas 5 horas después de que pasaron de larva a este estado, alimentadas y en las condiciones que previamente comentamos. Pero ahora utilizamos un aparato en el cual vamos a variar, bueno, variamos condiciones contextuales. Como la pupa es un estado con ciertas características, lo que hicimos fue colocar ahora texturas en donde se va a dejar la pupa para hacer el análisis de las contracciones. Pero también añadimos olores, vinagre y vainilla. Esto está contrabalanceado. Y tenemos en este caso dos grupos. El grupo en el cual, en la fase 1, durante 13 minutos tiene la estimulación a la luz en el contexto A. Y en la fase 2, el grupo que se encuentra en el contexto igual, inmediatamente después mantiene otra vez 13 minutos en ese mismo contexto. En el grupo contexto diferente, después de los 13 minutos, son colocadas en el contexto B y son expuestas a esta luz durante 13 minutos. Nuevamente, aquí tenemos un video para verla. Voy a pasar, creo que. Ya que el aparato está un poco más, tiene más diseño que el primer experimento. Los contextos no son nuevos, sino que antes de la fase 1, fueron preexpuestas las pupas a los contextos. Entonces, la respuesta que vemos en la fase 2 no implica algo novedoso, sino es, en principio, la cuestión de una asociación entre el estímulo, que sería la luz, con el contexto particular. Voy a pasar. y entonces los resultados que voy a mostrarles ahora lo que vimos es en la fase 1 como en los experimentos previos a los 13 minutos a la luz vemos el decremento gradual en las contracciones lo interesante es justo cuando no hay cambio de contexto continúa la respuesta de habitación pero con el cambio de contexto se da el incremento en las contracciones abdominales aquí tenemos nuevamente el último minuto de la fase 1 comparado contra el primer minuto de la fase 2 vemos nuevamente claramente que el cambio de contexto tiene un efecto en la habituación y hasta el momento lo que tenemos para concluir estos análisis, estos experimentos es que esperamos que estos experimentos puedan estimular estudios subsecuentes usando los procedimientos que ya tenemos que están más claramente descritos que los anteriores para evaluar mecanismos psicológicos por ejemplo contrastar teorías en términos del efecto de la habituación ver si hay diferencias con lo que se sabe con los vertebrados o si hay un mecanismo compartido por estas especies también para evaluar diferentes mecanismos neurobiológicos que pueden estar involucrados en la habituación particularmente en coleópteros adicionalmente esperamos que la metodología empleada pueda utilizarse posteriormente para el desarrollo de tareas que nos permitan como estábamos comentando evaluar aprendizajes relativamente más complejos como el aprendizaje pavloviano en estos insectos en una situación en la etapa pupal que les repito en esta etapa se creía que era totalmente inactivo pero vemos que el aprendizaje tiene un factor muy importante porque incluso en esta etapa donde no se alimentan se da un aprendizaje bastante complejo también esperamos en situaciones en futuros experimentos dado esta transición que se da completa esta metamorfosis tratar de evaluar que lo que se aprende en el estado pupal pueda encontrarse ya cuando los animales están en adultos ver si a pesar de este cambio que se da en todo el sistema que tienen los animales aún así se permite tener algún tipo de aprendizaje que se está pasando de una etapa a otra entonces estamos tratando de tener algunos datos que nos lleven hacia esa dirección y eso sería todo por mi parte esta línea de investigación la estamos haciendo en este laboratorio de congresión comparada con el estudiante de doctorado Juan Jesús García y con el académico de la Universidad de Córdoba de España Matías Gámez les agradezco muchísimo su atención y muchísimas gracias muchas gracias doctor tenemos tiempo para algunas preguntas ahora y después volveremos a abrir ¿quieres acompañar? gracias bueno muchísimas gracias por esta presentación me ha parecido súper interesante el estudio tengo un par de preguntas una es una curiosidad quería simplemente que me si sabéis algo acerca de la función de estas contracciones porque me parece interesante ya que es un estado inactivo para por qué harían esto y luego me ha llamado la atención en el primer estudio que habéis presentado el hecho de que hay menos incremento cuando cambiáis cuando cambiáis de vibración a luz que cuando cambiáis de luz a vibración entonces quería saber pues si tenéis alguna idea de por qué habría esta diferencia si muchísimas gracias yo creo que va relacionado con incluso la primera pregunta estas contracciones les ayudan muchísimo para escapar o moverse de posibles depredadores o de estimulación que puede ser aversiva por ejemplo la luz lo utilizan también para moverse o cierto tipo de estimulación física si empiezan a tocar a la pupa estos movimientos hacen que se retire de esa estimulación entonces por eso creemos que ante la vibración responden mucho más que ante la luz al menos bajo estos parámetros también nos interesa mucho porque de esa forma podemos tener varios estímulos que podemos emparejar de diferentes formas saber si hay alguna respuesta que no nos para evitar algún tipo de respuesta techo o sea que llega a un nivel también fue interesante ver que con la vibración tuvimos mejor respuesta o más alta al menos y nos permite algún tipo de juego después en algunas de las siguientes investigaciones al contrario gracias ¿se escucha? ¿me asiste? ¿sí? gracias gracias Roberto por tu trabajo fíjate que está interesante por varias razones en efecto creo que una de las preguntas sería justamente determinar el valor de esta respuesta en el propio estado pero también en estados posteriores no hay una vez que termina la metamorfosis nosotros estamos trabajando justamente con hormigas y justo en las etapas finales del estado ocupal y parece que este estado al menos en estos bichos justamente por el contexto social y lo que queremos probar nosotros es un estado altamente sensible a las condiciones y finalmente tiene un efecto bien importante en las etapas últimas del desarrollo del sistema nervioso es decir el cerebro termina de de cablearse muy bien en términos del contexto social en las hormigas este sin embargo no sé en este dicho cómo consideres que esta conducta si sea relevante solamente en el estado en el estado ocupal es decir un aspecto de sobrevivencia o cuál sería por ejemplo la hipótesis que ustedes tienen o alguna explicación para trabajos futuros en términos de algún valor en términos del último cableado que requiere el bicho es decir hay diferencias notables en este caso estos bichos aunque son homometábolos igual que las hormigas estos no construyen capullo están así expuestos entonces uno podría sugerir que el valor de este comportamiento de esta capacidad sea inmediata y que no tenga efecto pero bueno no sé si hay alguna bota que ustedes tengan para lo posterior y me gustaría que pudiéramos probar eso con mi bicho me gustó tu dispositivo y no sé si pudiera ajustar entonces podríamos ver qué posibilidades hay si claro muchísimas gracias si de hecho es de las preguntas que tenemos planteadas para futuro porque justo también utilizamos a este bicho porque como en esta etapa no hace ningún tipo de caprazón podemos observarlo y relativamente no estamos siendo tan intrusivos durante su cambio aunque lo estamos moviendo pero todavía no sabemos qué tal en cambio en los que hacen caprazón abrir el caprazón ya implicaría algo más otra de las características de este bicho interesante es que apenas estamos haciendo el efecto analizar el efecto con 5 horas en estado pupal y lo que queremos ver es compararlo qué sucede a las 5 horas digamos joven pupa contra una pupa mucho más adulta ya cerca del momento en el que va a estar como escarabajo entonces sí queremos ver si hay alguna relevancia que se da inmediato en ese estado o también es importante para cuando se encuentra como adulto y finalmente si todo sale bien la idea es enseñar algo a la pupa que después podamos evaluar que recuerda como escarabajo y entonces si eso se puede hacer a pesar de que hay una metamorfosis completa creo que sería bastante interesante para evaluar el valor del aprendizaje y hacer preguntas con respecto a si es necesario buscar algún lugar o bueno sería de ese lado pero sí y con respecto a las hormigas sí sin problema vemos cómo lo ajustamos también nos dices ya qué tipo de estimulación es más adecuada para las pupas de las hormigas que la vibratoria es interesante no tiene mucho daño en realidad porque es muy leve lo que se les da pero en su estado es muy sensible entonces por eso se mueven tanto pero sí sin problema nosotros estamos evaluando el contexto social principalmente el aspecto peromonal y lo que estamos continuando es que la última etapa es altamente sensible y tiene efectos en el desarrollo de la vía de los centros nerviosos principalmente la vía olfativa eso es lo que estamos evaluando pero acá me pareció bien interesante lo de la luz una de las cosas es porque estos dichos están encerrados en la naturaleza pero bueno parece bien interesante incluso se puede explorar las rutas minerales según de tu vida sí esa es la idea que ya tener porque había estudios pero no habían detallado los estímulos ni los aparatos ya con esto la idea es que sí se puede establecida la metodología ya las preguntas esperemos sean infinitas sí bueno gracias al contrario gracias muchas gracias tenemos aquí este es un problema de preguntas pero se va a reabrir para los preguntas al final se van a quedar en ese tiempo los clientes muchas gracias muchas gracias gracias doctor gracias nuestra segunda charla de este primer simposio a cargo del doctor Felipe Caldera González perdón ah sí 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 ya jamás es muchas gracias se llama acuerdan acá esa mira sí perfecto muchas gracias ok Bien, pues, muchas gracias por la invitación a este simposio, a este coloquio. Quiero agradecer ese espacio, a este tipo de trabajos, que me da mucho interés precisamente en esa interacción interdisciplinaria. Sé que hay del área de filosofía, biología, sistemas, digamos, esta diversidad creo que es muy favorable, que nutre el conocimiento. Y precisamente quería iniciar, yo tenía dudas un poco de cómo titular el trabajo, precisamente por esa diversidad, ¿no? Porque decía, bueno, de alguna manera no nada más los seres humanos elegimos nuestras metas. Ahí los animales están eligiendo metas constantemente, ¿no? Y me hacía también la reflexión hace rato con la presentación inaugural, la charla inaugural. Sobre cuando yo empezaba a estudiar justamente psicología experimental, me decía, ¿no?, profesores, es como si le preguntaras al animal, en este caso yo uso más bien roedores, rata, hámster, ratón, si le preguntaras que si ve o no ve tal estímulo que le estás presentando, ¿no? O si escucha o no escucha. Un poco haciendo la similitud con esas tareas de la psicofísica clásica, ¿no?, en donde se distingue o no una diferencia en la estimulación, etcétera, ¿no? Entonces, como si. Y el aspecto fenomenológico implicado ahí, pero ahora en un ámbito animal, porque decían, es como si se lo preguntaras, entonces que te reporta esta detección, ¿no?, de cierto elemento del ambiente que cambia. Entonces, con base en ello, luego creo que se puede platicar sobre qué ámbitos estarían necesitados, ¿no?, de un lenguaje o cuáles no, en este tipo de ejecuciones que uno está acostumbrado a ver en esos experimentos animales, pero quizá nunca los aborda uno desde esta perspectiva, precisamente por el área de preparación que uno pertenece, ¿no? Entonces, aquí le puse bien. En esta presentación, elegí hacer una, como un recuento de varios procedimientos experimentales que hemos empleado con hámster y rata. Pero haciendo énfasis en el escenario o en el aparato experimental, ¿sí?, en el que se desempeña, en el que, digamos, que manifiesta, ¿sí?, el conductualmente aquello que en algún momento uno puede interpretar como un aprendizaje o la percepción que se tiene sobre esa misma situación después de pasar sobre ella en cierto tiempo, ¿no? Entonces, primero vamos a explicar un poquito la lógica de este esquema, basándonos en la respuesta de locomoción. En conducta animal, bueno, hay diversidad de movimientos que uno puede tomar como unidad para analizar el fenómeno, el aprendizaje. En este caso es la locomoción, desplazarse de un punto a otro. Entonces, dependiendo, obviamente, de cómo haga uno la preparación, el escenario, esa locomoción, en este caso es una sola vía y una sola meta, es como se definiría un corredor, el corredor recto, ¿sí? Que aquí, obviamente, opciones de desplazamiento solamente habría una. Que uno, en este caso, en el experimento que les quiero presentar, le agregamos el correspondiente regreso. Habitualmente, en los procedimientos que uno lee en los libros de texto de los corredores rectos, sobre todo se hacen en el ámbito de la anticipación, anticipación al premio, ¿no?, al reforzador, a la comida que se encuentra al final, pues, son ensayos en donde el experimentador, cuando llega a la meta, transporta hacia el inicio, nuevamente, al animal. En este caso, voy a presentar datos, en donde el animal mismo regresa. Eso tiene una función diferente, vamos a ver. Hay otra preparación en donde hay diversas vías, pero una sola meta. Aquí también es una sola meta, pero no es solamente un camino. Hay diversidad de caminos. Entonces, eso implica ciertas otras variables que se pueden manifestar en un cierto patrón de conducta. Se las vamos a exponer rápidamente para tener espacio al diálogo. Y aquí, digamos, la comparación principal es el añadir opciones de desplazamiento, prácticamente. Porque aquí se restringe a sólo una vía. Aquí puede utilizar sólo una vía, pero potencialmente hay diversidad. Veinte posibles. Este es un laberinto que diseñaron los años 30, John Deichel, que, bueno, ha sido un procedimental interesante para nosotros. Y como contraste, por un tipo de resultado que encontramos, es el laberinto radial, que también implica desplazamiento, locomoción, pero aquí es al revés. Hay, de un punto de origen, diversidad de metas. Entonces, aunque termina siendo una locomoción continua entre los diversos lugares en donde se encuentra una meta, la idea, al menos es el planteamiento original, es que en el punto central es en donde inicia esa locomoción a los otros diversos lugares. Entonces, es un poco el contraste que habría con estos otros dos aparatos. Entonces, aquí hay diversas vías, diversas metas y, bueno, vamos a empezar con el primer procedimiento que les explicaba, que el experimento en un corredor recto con, le llamo instrumental libre, pensando en que no son ensayos discretos en donde al terminar es el experimentador que regresa al sujeto al inicio. Entonces, bueno, aquí está la salida, está la meta, entonces va y tiene que regresar a una caja de inicio. Obviamente está, es un aparato que tiene sensores precisamente para detectar cuándo es que va a la meta, que regresa porque si tiene que haber o no haber alimento, pues se tiene que programar. Tiene que estar detectando el sistema, esa direccionalidad y en qué ensayo va. Entonces, hay sensores en diversos puntos y esto sería como el equivalente a la caja de salida. Bien, lo voy a explicar rápidamente, no me voy a detener tanto en el método, solamente para que quede clara la manipulación. Este procedimiento se utilizó con hámsteres dorados, con control de alimento diario. Esto es importante en los aspectos de privación del alimento para que el sujeto esté motivado a realizar la tarea, porque los hámsters, vamos, el ámbito de la privación es diferente a las ratas, por ejemplo, que se les quita el alimento, bajan de peso, los hámsters luego almacenan. Entonces, uno tiene que estar hurgándole ahí los cachetitos y eso, pues no es fácil hacerlo. Entonces, más bien uno lo que hace es evitar que almacenen. En una de estas tareas que les voy a presentar, en esta particularmente, el sujeto no está en una situación de hambre. La única cosa es que no tiene almacenado el alimento. Esa es una comparación importante, porque normalmente en el ámbito de la motivación se entiende que hay una carencia, digamos, típicamente en estos procedimientos, de que hay un estado de búsqueda de alimento por hambre. En este caso, pues no lo tienen, nada más que el hámster identifica que no tiene almacenada la comida, pero no tiene hambre. Entonces, vamos a ver si hace lo mismo que harían las ratas. Esa es una especificación importante, por eso lo puse. Bueno, tres sujetos por grupo, en esta exposición por lo menos. Entonces, en estas tareas normalmente se estudia, les decía, la anticipación. En si hay o no alimento al final, dependiendo de un patrón especificado, una secuencia de recorridos en donde al final termina con comida o termina sin comida. Entonces, esa secuencia de presencia o ausencia de comida es la que se asume que aprende el sujeto. Entonces, puede anticipar en la ruta, durante el transcurso, en el trayecto en el que va, y se refleja normalmente en la velocidad en la cual se dirige a la meta. Recuerden que ahora se mide también el regreso. Bueno, aquí está, 140 centímetros de longitud. La caja de salida, aquí esto indica los sensores. Aquí había un pequeño, porque fue una adaptación de secorredores, un laberinto radial adaptado, ¿no? Que lo hicimos, y entonces aquí estaba, digamos, el laberinto radial, pero aquí, digamos, el sujeto solamente veía un pasillo, ¿no? Aquí estaba con paredes. Bien, los resultados. La descripción de los resultados lo voy a hacer de lo global a lo particular. ¿A qué me refiero con esto? Ah, perdón. Regreso. Los dos grupos se diferenciaban en que uno era una secuencia alternada y otro era una secuencia compleja, aleatoriamente definida, pero era constante. Luego se hizo una secuencia aleatoria. No voy a mostrar esos datos tan detalladamente, solo como control. Entonces, la comparación de los dos grupos, bueno, de las situaciones, la secuencia de ida, la velocidad de recorrido en el corredor, ¿sí? Cuando se dirige hacia la meta, cuando la presencia del alimento es continua, es decir, cuando todos los ensayos, todas las veces que va el animal hay comida, es la velocidad que se encuentra, que eso es ya muy descrito desde muchos años, muchas décadas, en donde la... Cuando no todos los ensayos terminan en comida, terminan con una velocidad mayor, que es lo que vemos aquí. Las secuencias alternadas y complejas tienen la mitad de los ensayos con alimento. En esos, de manera global, lo recorren con mayor velocidad, que cuando siempre encuentran alimento al final. Es un resultado bastante, bastante común en los libros de texto ocurre, ¿no? Entonces, aquí está prácticamente replicándose con el detalle de que son hámsters que no están privados de alimento en el sentido habitual que se hace con las ratas, que es donde se ha encontrado esto, sino que solamente no hay comida en su habitación. Ahora, de regreso. Este patrón de velocidad, cuando regresan en la situación de presencia continua de alimento, digamos que la velocidad sigue siendo menor respecto a las otras dos condiciones, y prácticamente la diferencia se mantiene, pero la velocidad absoluta es mucho, mucho menor a cuando es de ida, ¿no? Entonces, bueno, es algo esperable esto. Ahora, yéndonos de esta velocidad global, digamos, en los ensayos, ¿no? La velocidad promediada que encontramos, bueno, ensayo a ensayo, cada vez que va, ¿cómo difiere esa velocidad? Porque estos son datos promediados de todo esto. Esto es el ensayo a ensayo, la línea base que es todos los ensayos terminan reforzados, ¿no? En los dos grupos alternados o la secuencia compleja. Aquí, la velocidad precisamente se va viendo de esta manera. Los círculos blancos son ensayos que no terminan en alimento y los círculos negros terminan en alimento. Entonces, vemos cómo aquellos ensayos que el sujeto recorre para encontrar alimento es de mayor velocidad que los que no, sobre todo al inicio, al final, este efecto disminuye bastante. Y ocurre algo similar hasta cierto punto en la secuencia compleja, que nada más es al principio, por la certeza de que estos primeros ensayos no tienen alimento, pero posterior a ello, ese zigzagueo que vemos aquí con la velocidad aquí, no ocurre en la secuencia compleja. Es precisamente más difícil anticipar presencia, ausencia de alimento, dado la complejidad de esa secuencia. También esperable. Cuando es de regreso, también, la velocidad baja, la que se le habíamos presentado, mayor velocidad en los ensayos después de que no fue reforzado. En aquel ensayo que no fue reforzado, el regreso es bastante más veloz que en aquellos ensayos que sí fue reforzado. Esto es interesante porque, digamos, si uno ve el efecto que se borra cuando el experimentador mismo saca al sujeto de la caja experimental y la ponen al inicio para que empiece otro ensayo, esto es inexistente. No solo que no se registre en nuestros datos, el sujeto mismo no está ejecutando esto y puede tener una función. Entonces, es algo que nos parece relevante porque estas diferencias son bastante notorias. Cosa que además ocurre en esta secuencia compleja, porque es completamente identificable si en este punto acabas de recibir alimento o no. Entonces, tu regreso obviamente se ve afectado precisamente por el alimento que acabas de tener, pero lo está, digamos, hablando de la experiencia, es la experiencia que está tomando el sujeto después de tener o no tener alimento, su regreso activo al lugar de inicio. Bueno, aquí ya nada más es una, es una, bueno, no me acordaba de esta. Es un análisis un poco más específico que se realiza para ver, ahora, segmento a segmento del pasillo, en dónde es que acelera y dónde es que desacelera, ¿no? Aquí la velocidad siempre tiene esta función normalmente porque al final tiene que ir a una velocidad menor dado que, pues, tiene que detenerse, ¿no? Si no se estampa en el final. Entonces, esta es una función que la podemos ver también que replica el efecto de si hay alimento o no al final. Y la aceleración, aquí lo importante es que esa diferencia de velocidad que vemos ocurre prácticamente en el primer segmento del laberinto, del corredor. Después, la aceleración es prácticamente igual. ¿Por qué enfatizamos la aceleración? La aceleración está mucho más ligada a lo que hace activamente el sujeto. Cuando tú dices, voy a ir a tal lugar y voy tarde, uno camina más rápido, uno acelera. Acelera. Haces algo en ese momento, en tu locomoción, para ampliar el paso o hacerlo de manera más rápida. Eso que hacen los sujetos lo hacen al inicio, después no. Es al principio, en la secuencia alternada, donde se ve la diferencia. No ocurre así en la secuencia compleja. Entonces, ese patrón ya es diferente tanto de ida como de regreso. Ahora, quiero pasar a la siguiente, porque el efecto interesante también del regreso pasivo que hace el experimentador, cuando lo pone en la caja de inicio, lo mide cuánto tarda en salir de su caja de inicio, que es la latencia o tiempo de reacción, dependiendo de cómo se defina. Pero aquí esto es una pausa que pone el sujeto mismo. ¿Sí? Ya regresó, ya está listo para ir, en cualquier momento puede regresar. Los puntos negros es cuando siempre hay alimento, la latencia que tarda en segundos en salir nuevamente de la caja. Vemos en sus niveles que cuando es después de haber obtenido, aquí dice, después de haber tenido reforzador, alimento, hay mayor latencia que cuando no ha recibido en ese ensayo previo el alimento, porque este es el que le sigue ahora el alimento. Pero esto mismo ocurre también, esto es anticipable porque es la secuencia alternada, pero esto mismo ocurre también en la secuencia compleja. disminuye el tiempo de su latencia, dada la posibilidad de obtener ese alimento posteriormente. Entonces, esto, aquí la distinción es que activamente la lleva a cabo el sujeto junto con su regreso. No es pasivo definido por el experimentador. Bueno, entonces, teniendo este marco, uno dice, bueno, aquí no hay otra opción, otra variable que medir, sino pues tiempo, que el sujeto, al sujeto le implica dirigirse a un lugar y regresar. Pero, dadas las restricciones, las amplitudes, y en este campo me gusta hablar sobre los posibilitadores que hay en un ambiente para mostrar cierta locomoción, que te permite o que te restringe el ambiente. En un pasillo está restringido a un solo camino. Pero no ocurre así normalmente en los roedores, ¿no? Hay diversidad de caminos. Entonces, el laberinto de Asiel lo que hace es que en un, lo que sería un corredor recto, tiene obstáculos, tiene diferentes posibilidades de llevar ese recorrido y se puede medir lo mismo. Entonces, es una manera de ampliar el aparato. Y, bueno, da otros, otro análisis, bastante, muy rico, ¿no? Posibilidad de variabilidad. Dado los antecedentes de John Deshield, que es el que propuso este aparato, hay unos hallazgos muy interesantes en donde los sujetos tienden a variar las rutas con las cuales llegan a la meta. A pesar de que al primer momento que toman una ruta en particular y llegan a la meta y obtienen alimento, al siguiente ensayo la pregunta es, ¿repetirá ese camino o va a realizar algún otro? Entonces, si hay variabilidad, tendría que haber lo que, digamos, una métrica que se ha empleado en este ámbito, es hacer una, como una analogía, ¿no?, a un ambiente donde si hay diversidad de posibilidades, ¿qué tantas, qué tanto se agotan esas posibilidades? Entonces, se mide a través de la entropía que habría en un sistema. Aquí hay un sistema que permite hasta 20 posibles rutas correctas. Ese es el conjunto, es el universo de posibles soluciones. Soluciones, ¿qué tanto de ellas son tomadas o cuántas no? Entonces, a partir del parámetro U, bastante conocido, ¿no?, desarrollado, presente para medición de la entropía, como medición también incluso de información, etc., no entramos mucho en detalle, es que podemos ver qué tanto de inicio a fin se desarrolla uno u otro. Hay tiempo, pero también hay espacio, y ese espacio, es decir, diferentes rutas, ¿qué tanto puede variar? Entonces, obteniendo el valor, el parámetro U, encontramos que los datos originales de Dashiell, que ahí está en su artículo, en 1930, tienen justamente, pues, esta distribución. Algunos sujetos con mayor variabilidad, otros con menor. El parámetro U, cuanto más se acerca a uno, significa que es mayor diversidad de rutas tomadas, ¿sí? Es más diverso. Cuando es cero, significa que esa variedad es nula, por lo tanto, es como si hubiera sido solamente un solo camino todas las veces que va el animal al lugar, siempre toma la misma ruta. Es como si uno dijera, a ver, cuando tú vas de tu casa al trabajo, ¿qué diversidad de rutas tomas? Supongamos que esas diversas rutas son la misma distancia y al mismo tiempo. Supongamos que no hay, que acá hay más tráfico o más semáforos, etc., no. Supongamos que lo mismo, ¿qué diversidad de rutas se toma, no? Entonces, aquí se ve, digamos, esta distribución con ratas. Hicimos una replicación, apenas, en 2021, y es prácticamente, se replica, no es que con bastantes más sujetos. Lo hicimos con humanos, en una situación virtual. Es decir, se pone un laberinto, hagan de cuenta, como si estuvieran viendo un humano en la computadora, como si pasara por una ciudad, ¿no? Puros ladrillos, paredes de ladrillos. Y en promedio, vamos, este, prácticamente hacen lo mismo en promedio. Aquí la diferencia es que hay sujetos en donde siempre, siempre toman una ruta diferente, es decir, completamente variable, pero también hay sujetos que siempre toman la misma ruta. En los humanos, aunque hay una distribución cercana a los animales, en este caso, ratas, esa es la especie que hemos probado, sí hay casos extremos. Hay quien toma siempre la misma ruta o hay quien toma siempre una diferente, ¿no? Cosa que no se presentó con los animales. Entonces, eso, bueno, aquí nada más para evaluar los mismos parámetros, o algunos parámetros de los que les presentaba en el laberinto, perdón, en el corredor recto, también, ¿qué tanto una secuencia predecible muestra cambios en la velocidad? Porque también, pues obviamente lo recorren a cierta velocidad. Entonces, promedio de tiempo de recorrido, según todos los ensayos terminaron en alimento, pues aquí no habría por qué ser diferente, nada más el orden, pues bueno, es lo mismo. Cuando el primero fue, que obtuvo alimento es R, cuando los siguientes dos no recibió alimento, son las N's. Entonces, el tiempo de recorrido fue mayor, aquí bastante mayor, tuve que hacer un corte. Y el promedio de tiempo de recorrido cuando solamente uno de ellos no tenía alimento, que era el de en medio. Entonces, con alimento, sin alimento y con alimento, entonces aquí se ve esa distribución. Prácticamente replicando algo de lo mismo que se obtiene en el corredor recto, pero aquí el añadido, con el siguiente valor, de cuántos cuadrantes recorridos, porque no solamente uno puede recorrer varios, ya vimos que hay diversidad de cuadrantes. Entonces, se le añade que en aquellos, en aquellas situaciones cuando siempre se obtiene el alimento, prácticamente siete cuadrantes es el mínimo posible. Cada puntos o esquinas, confluencia de cuatro, que son necesarios para llegar a la meta al mínimo posible, siete, entonces está prácticamente al mínimo posible. En aquellos ensayos en los que no lo hay, el asunto es que hay diversificación de caminos, diversificación de rutas, no solo diferentes, sino que recorren más, recorren más distancias. Excepto, en este caso, de dos ensayos sin alimento, pero cuando hay solamente en medio uno sin alimento, prácticamente ejecutan lo mismo que cuando siempre lo hubiera, aunque sea anticipable completamente la ausencia de alimento por la temporalidad que le imprimen. Bien, entonces, ya pasando, y este lo describo brevemente, porque simplemente es como un contraste, de cuando eso mismo ocurre, pero ahora hay un punto de elección central con diversidad de metas. Aquí hay un efecto muy interesante, que nos parece, desde una perspectiva de la búsqueda focal o búsqueda global del alimento, porque son analogías que se hacen a la conducta de foraging, de búsqueda de alimento en roedores. Entonces, obtuvimos un experimento que, vamos a ver aquí nada más, los círculos blancos son ensayos en donde, donde se vaya el animal no va a haber alimento. Los círculos en negro son ensayos en donde, a donde vaya el animal, sea el brazo que sea del laberinto, va a encontrar alimento, aunque repita brazo, ¿sí? Solamente, y es la medida de la velocidad, pero solamente de lo que tarda del centro hacia la meta. No se está involucrando ninguna otra distancia, solamente cuando aquí hay sensores a la entrada, de la entrada a la meta. Entonces, cuando, aquí es una anticipación, porque es claramente identificable, pero es paradójica, porque en aquellos ensayos en donde siempre encuentra alimento, la velocidad disminuye considerablemente a cuando son ensayos sin alimento. La diferencia aquí está en, precisamente, la multiplicidad de lugares a los cuales se puede dirigir para obtener dicho alimento, o esa misma multiplicidad, pero que tiene que ir a esos lugares para que posteriormente llegue el momento en el que se programe ese alimento, ¿sí? Digamos, aquí no hay alimento, pero necesariamente lo tiene que realizar para que llegue el momento en el que ya se programe el alimento, ¿no? Aquí es notoria las diferencias en velocidad, pero opuestas, por el cambio de distribución espacial de las posibilidades de locomoción del animal y la presencia de múltiples metas, ¿no? Y de manera, gracias, y de manera ya sucinta, cuando no hay alimento, esas entradas van incrementando en esta función la velocidad cuando no hay alimento. Cuando hay alimento, precisamente, se nota en los primeros ensayos, que son estos, esa disminución, pero ese efecto desaparece en los últimos ensayos, ¿no? Entonces, es un efecto local que estamos estudiando también por el cambio prácticamente de aparato. Entonces, ese es de los efectos importantes, y ya para concluir, hago conclusiones muy generales, precisamente, para, por la diversidad de áreas de conocimiento que aquí se comparten, pues dejarlo abierto, no cerrarlo desde aquí, ¿no? Prácticamente, como resumen del resultado, conductas anticipatorias al alimento en corredor recto se muestran en términos de aceleración en ciertos segmentos del corredor. Y al incluir diversidad de posibles rutas para llegar a una meta, mayores oportunidades de acción, en este caso, punto de vista es tanto ecológico, como esas oportunidades de locomoción, como lo atribuimos a esos affordances, ¿no? Gibsonianos. Esa diversidad de posibilidades de acción, las conductas anticipatorias se reflejan no solo en el parámetro temporal, sino en el empleo de rutas posibles para alcanzar a la meta con una amplia diversidad en algunos sujetos de uso de tales rutas. Y en las preparaciones con alimento radial, que contiene diversidad de metas y corredores para elegir la meta, esa anticipación muestra, contrario, una disminución en la velocidad para ir a los lugares en donde se encuentra el inmediato. Entonces, para dejarlo ahí en la discusión, les agradezco su atención. Hola, muchas gracias por la presentación. No, me quedé pensando un poquito de que, bueno, en estos experimentos, a fin de cuentas, las rutas que tenían, aunque eran muchas, como que todas eran más o menos igual de eficientes, ¿no? Sí. Y tengo, me sentí la duda, si piensan hacer o si ya se han hecho experimentos en los que las rutas que tienen sean claramente, tengan eficiencia distinta, ¿no? O incluso que a lo mejor tengan que alejarse primero para después acercarse o algo así, ¿no? Ah, sí, es muy importante esto que preguntas, este, porque de hecho, aquí no detallé mucho el, déjeme, aquí, no detallé mucho las implicaciones de este procedimiento. Claro, normalmente, en muchos procedimientos realizados por algunos autores, ¿no?, Tolman, o sea, se estudia la elección de aquellos caminos que pueden ser más cortos o más largos según ciertos antecedentes, ¿no?, en los que se expone a los sujetos. Lo relevante de este es justo eso, que son múltiples caminos con la misma, la misma distancia, este, para llegar a la meta, para contrastarlo justo con esto, que normalmente se planteaban diferentes distancias y se hacía esa comparación que elegían. En este caso, es bueno, no tendrían por qué tener uno preferentemente. Sin embargo, aquí toca un aspecto que hemos analizado justamente. Si aquí está la salida y aquí está la meta, por eso hablaba de aspectos perceptuales que se pueden estar aquí jugando, ¿no? Aquí en la salida no ve la meta, porque está encerrada en paredes, ¿no? Bueno, de inicio, las primeras rutas que toman los sujetos normalmente es los que van más por la periferia. Normalmente toman al inicio de los ensayos esas rutas. Al final de los experimentos, cuando hayan muchas sesiones, hay una alta tendencia o incrementa la tendencia a ir zigzagueando. Bueno, entonces aquí tiene que ver esto, bueno, en parte, y ahorita no sé si haya discusión al respecto. Una locomoción dirigida hacia este punto, pareciera, perceptualmente, que te alejas de la meta. Si la meta está en este punto, ¿para qué caminar hacia allá? Entonces, hay una tendencia, quizá por ello, a caminar hacia este punto, aunque no la está viendo, pero, digamos, en ensayos anteriores justo llega a este punto. Zigzaguear, digamos, la postura de la rata es irse hacia la meta, pero termina recorriendo la misma distancia. Es prácticamente la idea de este aparato, ¿sí? Entonces, ese efecto es el que hemos estado observando. Inicialmente no se enfatizó y es ahora lo que estamos rescatando. Muy interesante ese comentario. Te agradezco. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. No soy psicólogo, pero es una pregunta un poco ingenua. ¿Cómo se define diversidad de metas? Y pienso en particular que ustedes como que las están definiendo espacialmente. Y me pregunto si no se podría hacer una manipulación en la cual, no sé si las ratas o los hamsters tienen preferencias, pero digamos que si tuviesen preferencias por ciertos tipos de alimentos sobre otros, quizá cabría esperar, incluso en la manipulación inicial, diferencias en aceleración y en rutas. Sí. Y eso mostraría como una modulación del comportamiento por su ranking, digamos, de preferencias. Entonces, no sé si lo han hecho y... Sí, sí hemos hecho un procedimiento comparando dos tipos de alimentos, particularmente en este aspecto que mencionas. comparando pellets de los que, vamos, de los tradicionales que se emplean en esta situación, son pellets así manufacturados, importados y así caros, ¿no? Y uno que metimos nosotros para ahorrarnos, pero hicimos muchas comparaciones, que es amaranto. Entonces, porque ahí la dificultad es el dispositivo, el dispositivo que arroja el alimento, no puede ser cualquier cosa que uno le ponga. Entonces, el amaranto, vimos que funciona haciéndole cierto tratamiento. Y efectivamente, hemos visto diferencias en algunos aspectos cuando das un tipo de alimento u otro, pero en algunas otras medidas, variables dependientes, no hay diferencia. Entonces, eso es interesante porque hay algunas en las cuales puedes sustituir completamente, al menos en estos dos tipos de alimento, uno u otro y da lo mismo, pero hay ciertos parámetros, sobre todo en pausas, o en... sobre todo también los tiempos de consumo, y ya que se consumió el tiempo que toma, retomar la tarea, que sí son diferentes. Es importante eso, señalar esos detalles, porque precisamente son diferencias según, ya ahora el elemento que se consume. Eso, por un lado. Y sí, la diversidad de metas, si la tomamos como los puntos en los cuales se obtiene ese, digamos, el alimento, pero puede ser cualquier cosa que llamemos biológicamente relevante para un momento dado del organismo. Que en este caso, para los hámster, los subrayo, no es que en este momento requieran comer, sino que identifican que en su caja no hay alimento almacenado, y eso es suficiente como para que sea una meta con las mismas características en sus comportamientos que hace una rata con hambre, para llegar a esa meta. Pero sí, así es como la definimos. Digamos, como... Operacionalmente así lo definimos, aunque sabemos que puede haber otras maneras, ¿no? Sí. Gracias, gracias. Bueno, yo... Santi se ha vuelto a adelantar a la pregunta que iba a hacer, porque tú también en la presentación de esta mañana, no sé si me lee la mente o me ocurre, pero aún así quiero añadir algo simplemente a lo que él ha comentado, porque me parece muy... súper interesante todo lo que has presentado. Y yo vengo también de... Yo trabajo con el animal, pero desde la filosofía, y es que esto me ha recordado a un debate que hay dentro de la filosofía de la mente animal que tiene que ver con los grados de autocontrol o de libertad que tiene un individuo. Y hay una filósofa kantiana muy famosa que se llama Christine Cosgar, que ella defiende la idea de que los seres humanos tenemos un tipo de libertad o intencionalidad, autocontrol muy específico, porque sólo el ser humano puede elegir sus metas, mientras que los animales sólo eligen los medios para sus fines, el ser humano elige los fines. Entonces, creo que este caso no convencería a Christine Cosgar por lo que ha señalado Santi, de que aquí simplemente es un lugar distinto en el espacio, pero quizás sí que se podría de alguna manera explorar cómo utilizar este paradigma para tal vez explorar esta idea de que puedan elegir sus fines y no solo sus medios. Sí, bueno, sí hay... De lo que recuerdo, por ejemplo, Tolman, que es de los fuertes en todo esto de los laberintos, Edward Tolman, no sé si se conoce el nombre, ¿no?, en filosofía. Sí, Edward Tolman. Y otros también ponían como meta en ocasiones, por ejemplo, agua, que puede obtener agua o puede obtener comida, según si el sujeto estaba privado de agua o de comida. Y precisamente la elección que hacen corresponde a la situación de privación. No sé si eso se acerca más a esa elección de meta y no solo de ruta, no sé. Claro, en realidad no, porque el Cristian Corsas diría que en este caso el roedor no está eligiendo, sino que su biología elige por él, porque al estar privado de agua, de alguna manera no tiene más remedio que ir a por el agua. Entonces, lo interesante creo que sería en una situación en la que es esa... O sea, no hay una privación que pueda predeterminar de entrada cuál va a ser la elección del animal. Por ejemplo, y sería... Si lo retomamos en este caso, allí no hay una ruta predeterminada. Quizás llamarle... No sé, si nos hemos pasado tiempo, ¿nos dices? Ya estoy a dar un minuto y les voy a decir. Ok, para luego continuar en el momento de... Lo voy a retomar. Supongamos que la meta incluye su camino. O sea, el definir metas, de alguna manera tienes que mochar ahí un elemento para discretizarlo. En este caso, tomar una ruta u otra no le proporciona realmente algo diferente, biológicamente hablando, mecánicamente hablando. Bueno, de hecho, mecánicamente puede ser porque tiene que ser giros o más giros o menos giros. Si lo comparamos con los humanos, luego hacen lo mismo. Bueno, una... Al menos en promedio, lo mismo. De repente hay los extremos que sí hay en humanos y en animales no. No sé si eso pueda tocar, digamos, el tema más cercanamente. Yo sé que no lo va a debatir, no lo va a rebatir. Lo va quizá a tocar más cercanamente, pero que sí pueda irse haciendo. Porque también uno pudiera decir, ¿y por qué tiene que ser diferente en el ser humano que no esté determinado biológicamente esas elecciones que asumimos que no lo son? Sí, absolutamente. Sí. Entonces, ajá. Pero es parte, yo creo, de la discusión sabrosa que implica esto. Me voy a interrumpir y luego retomamos. Muchas gracias para que nos estén para tratar. Muchas gracias. 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 Buenas tardes a todos. Gracias. 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 Una característica muy importante de este autor es definir la memoria episodica como una característica exclusivamente humana. ¿Por qué? Porque requiere del lenguaje, requiere de la referencialidad de eventos, de hechos, de ubicaciones, etcétera. De ahí la pregunta que se ha hecho la psicología comparada recientemente, ¿no? Y que toca de lleno los dos trabajos anteriores. ¿Existe la memoria episodica en animales? Al no haber lenguaje, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar las características mínimas de recuerdo, que son recordar el qué, el dónde y el cuándo, ¿sí? Definidos independientemente del lenguaje. Es posible hacer esto. Dos autores, ¿verdad? Nicola Clayton y Tony Dickinson. Nos demuestran que sí, en un experimento que ya es pionero y que ha sido replicado en un montón de especies. Vamos a revisarlo brevemente. ¿Qué es? Hay un qué. Son arrendajos, ¿no? Unos córvidos. Hay un qué que es recordar gusanos o cacahuates. Hay un dónde, van a estar en una parcela, en un sitio o en otro. Y hay un cuánto, un pasado reciente y un pasado a largo plazo. Si la elección de estos dos, de estas dos consecuencias, las aves prefieren los gusanos. Si esa elección se hace a las cuatro horas, la preferencia se va a dar por los gusanos. Pero, si después de 120 horas se degradan los gusanos, lavándolos con detergente, la elección se va a invertir. Este experimento tan simple lo que nos demuestra es que, de alguna manera, estas aves están recordando el qué. O sea, identifican perfectamente los dos. El dónde, en dónde encontrarlos, dónde los almacenan. Y en qué momento poderlos recuperar. Lo cual sugiere que están recordando perfectamente los componentes mínimos de lo que llamaríamos memoria tipo-episódica. Tipo-episódica porque no hay lenguaje. Hablaría de memoria episodica si estuviera presente la referencialidad del lenguaje. Otra manera de abordar la memoria en animales y que vamos a tratar de integrar al final de esta pequeña charla. Es un modelo de forrajeo que supone un promedio dinámico cuando los animales, en este caso ardillas, buscan alimento. El modelo, la idea es original de Devenport y Devenport. Ha sido estudiada dentro de la psicología comparada, como una estrategia de forraqueo. En donde se dice que la elección, y eso toca un poco las preguntas que me gustaría discutir hace poco de lo que hablaba Felipe y aquí la audiencia. Que es, cuando se hace una elección, se toman en cuenta dos cosas. El valor que tiene lo que voy a elegir y dónde estaba en un pasado inmediato y en un pasado distante. Esto es, son dos cosas las que van a determinar. Qué tanto vale lo que yo voy a elegir, que es lo que sería el valor subjetivo, y el momento en el que yo lo voy a elegir. ¿Qué quiero decir? La elección reciente siempre va a superar a la elección pasada. Sin embargo, con el paso del tiempo, yo voy a ponderar y voy a comparar la elección pasada con la elección reciente. ¿Cómo lo demuestran estos autores? Muy bien, ponen ardillas en una especie de campo abierto donde hay parcelas de forrajeo. Hay dos consecuencias, digo dos parcelas, A y B. A, en el caso azul, tiene más alimento que en el caso gris. En una segunda experiencia, ahora B tiene el alimento o tiene la consecuencia, pero en menor cantidad que A. En el de abajo, simplemente se cambia a B. O sea, la segunda experiencia es idéntica, el cambio está en la primera. Se pregunta, se prueba a las 0 y a las 24 horas en ambos casos. Lo que se obtiene en el primer caso es una preferencia por A, a las 24 horas. A las 0 horas, ambos grupos eligen B. Esto es, la recencia es más importante o pesa más que el recuerdo a largo plazo. En cambio, el grupo O gris lo que va a presentar es indiferencia entre las dos. Este modelo tiene un qué, o sea, la comida, poca, mucha. Tiene un dónde, A y B, las dos parcelas, ¿verdad? Y tiene cuándo, el tiempo, inmediato o lejano. De aquí que nosotros nos preguntamos desde hace tiempo si es posible proponer, a partir de estos modelos, estudiar la memoria tipo episodica en humanos. Evidentemente tenemos que emplear participantes, ¿verdad? Pequeños, niños en este caso, ¿no? Este es un artículo que resume más o menos lo que hemos hecho durante los últimos casi 10 años. Pero la preparación que nosotros empleamos para replicar estos estudios es la siguiente. Son niños preescolares, ¿no? Bastante pequeños, ¿no? Con los que trabaja personalmente en una mesita. Se les da a elegir monedas, monedas de un peso, ¿no? Después todo esto se cambia por una planilla de pegatinas, no se les da dinero. Hay experiencia, el primer caso es la experiencia con consecuencias iguales, ¿no? Hay contenedores que el niño tiene que levantar, ¿verdad? Para encontrar las monedas que están debajo. Esa es la tarea. La primera experiencia está aquí, en la segunda experiencia se mueve, ¿verdad? De contenedor. Y después, en un tercer momento tiene que elegir entre los contenedores. Cuando las consecuencias son iguales, independientemente de si son la prueba inmediatamente o al día siguiente, hay indiferencia. Pero, cuando la primera consecuencia da mayor, o sea, tiene un peso mayor que la segunda consecuencia, ¿verdad? Que es esta de acá, ¿verdad? El segundo contenedor. La primera consecuencia pesa más a las 24 horas. A las 0 horas sigue siendo B, la que es más importante o la que es elegida. A partir de estos trabajos, ¿verdad? Que hemos replicado muchas veces, les traigo ahora, ¿no? Quiero presentar un experimento añadido. O sea, añadir tres experiencias. Cuando la primera experiencia tiene más consecuencia, cuando son iguales y cuando la última consecuencia tiene ahora un peso mayor. O sea, son tres, no son dos. Si ese es, digamos, el plus, ¿sí? Por eso nuestro objetivo, pues, es replicar, ¿verdad? A partir de dos características importantes. Una es añadiendo esta experiencia y la otra es que tiene que ser una tarea egocéntrica. Empezamos haciendo varios ensayos, por decirlo así, de cada experiencia. Después nos dimos cuenta que no, que para poder hablar de memoria episodica tiene que ser un solo ensayo, una sola experiencia. Y tiene que ser en una tarea egocéntrica. Esto es donde el niño sea el participante, sea el centro, ¿verdad? De lo que está haciendo, ¿sí? Esto es la continuación del segundo que hicimos que ya tomamos en cuenta estas dos características, ¿sí? Participaron 60 niños, ¿no? Ahí está más o menos el rango de edad, ¿sí? Hombres, mujeres, ¿no? Niños, niñas, perdón. Y los tres casos, ¿no? A menor que B, A igual a B y A mayor que B. ¿Sí? Todo empleando, pues, los códigos necesarios de acuerdo a la ética para trabajar con niños, ¿no? O sea, con sentimiento informado, etcétera, etcétera. La situación experimental la acabo de describir. Es una mesita. Hay tres contenedores de cartón, abajo de los cuales se van a encontrar las monedas, ¿sí? Puede ser una o pueden ser cinco monedas de un peso. El entrenamiento. En la primera están las monedas en el contenedor A. En la segunda experiencia están en el contenedor B. Al final tiene que elegir entre los contenedores bajo la instrucción de dónde hay más monedas. Por lo tanto, pues, la variable independiente sería la manipulación del intervalo de retención, que sería la prueba inmediatamente o al día siguiente. Y la magnitud, ¿no? Muchas o pocas monedas. Este sería el diseño, ¿no? Tenemos la primera experiencia. A menor que B. Aquí, en este caso, pues, hicimos tres. Ahí, aquí está. No sé si esto ya funcione. Sí. Aquí hay tres, ¿verdad, en A? Cuando pasa B da más. Aquí son las mismas tres. Acá vuelve a haber tres en la segunda experiencia. Acá se invierte con el primero, ¿verdad? Tiene muchísimas de aquí. Mucho más que las tres de acá. Y después de la mitad de cada grupo, reciben la prueba a las cero o a las veinticuatro horas, ¿verdad? De la elección entre A o entre B. ¿Qué encontramos? Lo que encontramos es que la elección del contenedor es una función del recuerdo de la primera en el momento en el cual se haga la prueba. En primer lugar, a las cero horas no hay ninguna diferencia. Todos eligen el más reciente, el último que visitaron. O sea, B. Todos. Independientemente del grupo. Lo interesante aparece acá. En el último grupo, que es el más interesante, cuando la primera experiencia es mayor que la otra, hay una elección completa, casi total, por el primer contenedor. Que contrasta con el grupo de cero horas, que recibe las mismas experiencias. A las veinticuatro horas, el porcentaje de elecciones está a la mitad. O sea, que hay indiferencias. Se elige lo mismo uno que otro. Pero, cuando A es menor, o sea, cuando la segunda experiencia es mayor, esto, no hay diferencias con la inmediatez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues si es inmediato y además me da más, pues lo que tengo ahí es como tener dos, una sinergia, ¿no? Las dos cosas del intervalo de retención y por otro lado, de la cantidad de monedas. Conclusiones. Nuestros resultados, pues son los mismos y son coherentes, por tanto, con lo que se ha observado en animales en un montón de especies y también con lo que habíamos observado anteriormente en otros trabajos. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que este tipo de preparación o este tipo de experiencia nos permitiría estudiar o tener una preparación para estudiar el qué, el dónde y el cuándo en participantes humanos. De acuerdo a la definición mínima, ¿verdad? De Toulbin, ¿verdad? De recordar el qué, dónde y cuándo, minimizando la presencia del lenguaje por ser niños tan pequeños. ¿Qué sugerimos? Que la regla del peso temporal de Devenport y Devenport puede ser una herramienta útil o puede darnos un modelo que nos permite entender el mecanismo integrador en este tipo de modelos al hacerlo más sencillo, a partir de modelos animales. Por tanto, el promedio dinámico propuesto por la regla del peso temporal es un modelo experimental bueno para estudiar este tipo de memoria. y finalmente, aquí está la comparación de todos, ¿no? El original del 98 de Clayton y Dickinson, gusanos, cacahuates, depósito 1, depósito 2, pasado reciente, pasado distante, en el qué, dónde y cuánto. El de Devenport, que es con ardillas, que es un experimento de forrajeo, mucha comida, poca comida, sería el qué, el dónde, que sería en qué parcela, el cuándo, pasado reciente, pasado distante, y los trabajos que hemos hecho con niños en los cuales tenemos muchas monedas, pocas monedas, como el qué, dónde, en el contenedor A o en el contenedor B que hay que levantar, y en un pasado reciente, que sería la prueba inmediata, o en un pasado distante, que sería la prueba a las 24 horas. Entonces, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, abrimos el turno para preguntas sobre esta ponencia, y luego, en general, de Juan. Muy estimulante, muchas gracias por esta intervención. Sí, tengo dos preguntas, dudas, en relación a lo que podemos llamar memoria episodica, el concepto, digamos, cómo vamos a entenderlo. Porque en los ejemplos que nos das, por un lado, solo hay dos opciones en cuanto a un mismo concepto, vamos a decir, hay monedas, hay muchas, hay pocas, hay gusanos, cacahuates, hay comida, mucha o poca. Pero en el caso de los seres humanos, por lo menos, pero quizás también en otros animales, cuando hablamos de episodios que suceden, no suceden en esos términos. Pues se produce un episodio, y no tiene, digamos, esta comparación entre poco o mucho de lo mismo. Entonces, aquí me parece que lo que estás llamando episodio, aunque sea minimalista, aún así me parece que hay algo que le hace falta, o que le sobra, para poder ser considerado realmente como un episodio. Es decir, los episodios me parece que surgen, y no son en estos términos, digamos, hay un accidente, por ejemplo, surge un accidente, no es que haya una categoría, un concepto llamado accidente, si ahorita se produce y ahorita no. Surge un accidente y eso es un episodio, y eso es lo que nos marca. Entonces, me pregunto en qué medida se podría generalizar a este concepto, digamos, más fiel a lo que podemos decir que es la realidad. Y la otra cuestión, la otra pregunta es, si... Bueno, mejor, lo dejo ahí ahorita, esta primera para no... Adelante, adelante. Un modelo experimental lo que hace es representar algo muy complejo de una manera muy simple. De hecho, por ejemplo, cuando se trabaja con animales, lo que hace es llevar algo muy complejo como era, por ejemplo, el desplazamiento espacial, a una situación de laberinto, de que va, vuelve o visita. La memoria episodica en su definición original es tremendamente compleja y tiene mucho que ver con el planeamiento de acciones futuras. Sí, que es el modelo. Yo planeo lo que voy a hacer mañana a partir del episodio que yo recuerdo ayer. Es un poco, más o menos, la idea compleja y original. Para estudiarlo en animales, tú lo que haces es resumirlo. Resumirlo simple y sencillamente porque no tienes la referencialidad del lenguaje. Tienes que hacer tipo episodica. De ahí la diferencia, ¿no? Entre memoria episodica, tal como la acabas de referir, y la memoria tipo episodica definida como lo hace Nicola Clayton y Tony Dickinson. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros estamos tomando la definición de Nicola Clayton y de Tony Dickinson. O sea, estamos reduciéndolo. Evidentemente, estamos representando algo que es terriblemente complejo a su mínima expresión. Recordar qué, dónde y cuándo. Ese qué, dónde y cuándo nosotros lo tenemos que manipular y definir experimentalmente. Esa es una. ¿Hacia dónde puede ir esto? Los experimentos recientes de Nicola Clayton van hacia el planeamiento futuro en aves, ¿no? O sea, pueden los córvidos planear o tener pensamiento al prospectivo, ¿no? Hacia sus acciones. Eso es interesante porque nosotros podríamos bajarlo o ver si es posible bajarlo en el caso de niños pequeños. Una de mis estudiantes cuando se hizo ese experimento lo hizo también en niños más pequeños. O sea, con muy poquito lenguaje. El efecto no ocurre. O sea, tienen memoria semántica pero no presentan memoria tipo episodica. Eso nos da también un índice muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que la memoria episodica es la última que aparece y curiosamente la primera que se va. ¿Sí? No sé si con eso... Sí. Bueno, solamente que cuando me lo hicimos tanto me pregunto si estamos hablando todavía de lo mismo. Está bien. Digo, entiendo que tenemos que verlo así. Pero, ¿estamos todavía dentro del mismo concepto? Claro. Me lo pregunto si interesa. No, sí. Yo entiendo que son los riesgos del reduccionismo experimental cuando haces eso, ¿no? Que es lo mismo que pasa cuando acabas estudiando, por ejemplo, las adicciones en términos de decir que el núcleo pumbens es el que cambia, ¿no? Y hasta donde yo sé, pues el cerebro no... Ni toma alcohol ni se hace adicto. Es la persona, ¿no? O sea, es un poco, creo, que la estrategia cuantitativa de análisis o de confrontar el fenómeno, ¿no? Gracias. Adelante. Sí. Muchas gracias. Yo tengo una duda de este paradigma sobre... Creo que no estoy entendiendo bien qué es la memoria episodica. La memoria episodica se contrasta con la memoria semántica. O sea, yo sé que la de México es la capital de México. Correcto. Y la memoria episodica parece que va asociada a recuerdos, imaginitas, este tipo de cuestiones. Eso me parece que es lo que tú pretendías entender. Ahora, yo recuerdo, o sea, yo sé, tengo una memoria, porque me lo han dicho, conocimiento semántico, de que en el año 1980 me caí en Madrid, en mi casa... O sea, sé qué, cómo y cuándo, pero no tengo ningún tipo de episodio asociado a eso. Entonces, cuando la gente se pregunta por qué, cómo y cuándo, digo, esto parece que lo puedo capturar perfectamente en términos de memoria semántica. No tengo ningún elemento que me permita distinguir esos dos tipos de conocimiento. Yo conozco los experimentos concordios y siempre me he dicho, ¿por qué esto me dice algo acerca de la memoria episodica cuando yo puedo tener en términos semánticos esa información? No lo entiendo. Semántico sería, por ejemplo, ¿en qué año ganó España el campeonato de fútbol? En 2012. Entonces, estamos integrando dos conocimientos semánticos. ¿Sí? Un país que está en Europa, ¿verdad? Y momentos específicos de otro conocimiento que es el juego de fútbol. O sea, tengo que integrar los tres conocimientos semánticos para poder hablar del episodio completo. O sea, ¿para tener un qué? Para tener un cuándo, ¿verdad? Y un dónde. Yo tengo eso sobre mi accidente y no tengo ninguna, lo que intuitivamente es un episodio, lo que Tulbin trata de capturar, lo que yo creo, siempre que he leído a Coba a otra gente que quiere capturar. Yo puedo integrar esas tres cosas. Claro. Yo tengo conocimiento de cuándo me caí, dónde me caí, pero no hay ningún episodio. O sea, no hay ninguna memoria episodica, ninguna imagencita, ninguna cosa así. Es decir, es algo que puedo escribir perfectamente en un libro, por decirlo de alguna forma, mediante proposiciones. Eso es lo que parece capturar la memoria semántica y yo, toda esa información, yo puedo resolver toda esa serie de problemas mediante información de este tipo. Sin integración, dices. Es que la noción de integración, parece que sí que la hay, pero yo puedo tener integración en información meramente semántica, sin que sea, tenga que ser episodio. Por eso me resulta confuso. Y puede ser que estemos hablando de fenómenos distintos, pero, yo siempre he entendido que eso era lo que trata de capturar Tullby. Tullby de lo que habla es de la integración de estas tres para definir, ya en 2005. Sí, en la memoria tipo episodica y en el modelo que nosotros proponemos, no es necesariamente una integración, sino, un modelaje de un promedio dinámico, que usamos normalmente cuando elegimos. Sí, o sea, yo salgo, por ejemplo, de mi casa, salgo al trabajo, me encuentro que están arreglando la calle y hago el doble o triple de tiempo. Lo más probable es que, al día siguiente, no elija esa ruta, sino elija una ruta alterna. O sea, tengo que tomar esos tres elementos para poder decidir. O sea, tengo que recordar sobre el pasado inmediato, ¿verdad?, que es que ayer estaban arreglando, o si, o si tengo que hacer la lección una semana después, probablemente, diga, ya han de haber terminado de tapar el H y probablemente pueda yo seguir la ruta que habitualmente sigo y hacer el tiempo que normalmente. O sea, tengo que tomar en cuenta distintas informaciones para poder elegir. O sea, esto es precisamente la base de un modelo de forrajeo del modelo de Devenport y Devenport. A partir de esto, tú puedes estudiar la memoria tipo episodica. ¿Sí? ¿Cómo la puedes representar para estudiarla? Hablando de un promedio dinámico que ellos tienen una fórmula matemática y todo para hacerlo. Que yo no me metí ahí porque, pues bueno, creo que no es el momento adecuado de hacerlo. Pero hay una manera en la que tú puedes hacer la predicción. ¿Sí? Pero repito, o sea, Devenport y Devenport no hablan en términos de integración. Si les atorben en 2005, encontrarás la palabra integración que después retoman Clayton y Dickinson. Sí, pero sí creo que es limitado. No sé, yo estoy de acuerdo con la primera pregunta. O sea, por eso decía que es un modelo experimental y sí, con todos los riesgos. ¿Qué tiene el resumir, verdad? Algo tan complejo a algo tan sencillo, tan aparente, poquitas, muchas monedas, ¿no? hace ratito o ayer, evidentemente es más complejo. ¿Por qué? Porque definíamos, decíamos, que es la base de la planeación futura. Gracias. No sé si hay más preguntas sobre esta ponencia, si no tenemos unos minutos para reabrir el espacio con los ponentes anteriores. Había algunas, gracias a algunas preguntas que se habían quedado pendientes. Sí, adelante. A lo mejor, meramente, una continuación, pero que es una pregunta distinta, si se me permite. Hay sujetos que no tienen la capacidad de imaginarse así, de proyectarse en el futuro y no tienen, o sea, casos de fantasía, de imaginarse, no solo de imaginarse, sino de recordar esos episodios. Estos casos se interpretan o lo dicen ellos mismos como no teniendo esa capacidad para ir al futuro y no teniendo memoria episodica. Pero pueden hacer integración qué, cómo y cuándo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué al investigar qué, cómo y cuándo eso me dice nada acerca de la memoria episodica? Asumiendo, asumiendo eso. Eso es lo que me cuesta entender. entiendo la simplificación, eso creo que tiene completamente razón. Pero no entiendo por qué esa me está rastreando algo así como memoria episodica y no la otra facultad. Ya, porque tú lo estás viendo de arriba hacia abajo. O sea, de la complejidad cognitiva de cada una de las representaciones de los eventos que te permite, por ejemplo, ese pensamiento futuro, ¿no? Ese pensamiento prospectivo, sí, en términos de cómo lo he vivido o en términos de los episodios pasados, ¿sí? Y creo que se está dejando de lado que la propuesta de la mesa, ¿no? Es una propuesta de psicología comparada en dónde, dónde lo que se hace es precisamente resumirlo, que el trabajo que acabamos de escuchar es precisamente tomar métodos y tomar ideas de los estudios animales y tratar de usarlos con humanos. Fíjate, es exactamente al revés. O sea, cuando tú trabajas con animales, por ejemplo, en el caso de las pupas, o sea, los bichos son tan simples que tú tienes que ver cómo idear una tarea, ¿no? Que hace rato por ahí alguien dijo que la tarea era muy buena, ¿no? Muy interesante. Y cómo bajas la habituación que es tan compleja, ¿no? ¿Cómo la bajas a una pupa, o sea, esa es un poco la idea, la lógica, la metodológica que hay atrás de la psicología comparada? Nosotros lo único que hacemos es al revés. Es de esos métodos tan creativos que se emplean en animales, es posible, nos sirven para emplear algo con animales. Entonces, por definición, si estás haciendo eso, tienes que ser simple. Si lo hiciera al revés, ¿verdad? Como son los estudios tradicionales sobre memoria episodica, cumplirían con todo lo que, la expectativa que tú estás planteando, ¿no? O sea, algo muy complejo, ¿verdad? Tareas normalmente muy verbales, ¿no? Con personas adultas, ¿no? En situaciones muy diseñadas para poder estudiar de arriba hacia abajo y poder desmenuzar lo que está ahí. pero recuerda que en este caso vamos de abajo hacia arriba, ¿no? Creo que sería un poco la idea. Es un rollo, ¿no? ¿Vale? 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 Sí, sobre la primera sesión, quizás, tenía duda de por estarlo de esta, de que se eligiera ese tipo de animales porque no tomaban el caparazón. Y nada más de que pensamos que sobre las predicciones que podríamos tener sobre cómo imaginarían lo que hiciera el caparazón, ¿no? En comparación, pero creo que no esperaría que tuvieran menos respuestas, ¿no? Porque su respuesta no le sirve para nada, ¿no? Y no sé si hay algún estudio común de comparar ambos, ¿no? Sí, gracias. Aún no lo sabemos, sería interesante hacer el estudio y lo que estamos... como es fácilmente registrar la... los movimientos en este estado con estos animales, lo usamos. Y también para evitar no sabemos si hay algún tipo de... al momento de abrir el caparazón, si tenemos algún efecto que podría evitar tener un desarrollo conductual o una conducta normal de estos bichos. Pero sí, también es interesante y... si encontramos alguna forma de acceder a una... respuesta conductual cuando hay caparazón, yo creo que sería muy interesante hacer también las comparaciones. Y, en este caso, también como lo comentas, como la respuesta les permite moverse, les permite reaccionar ante cierta estimulación, a pesar de que en ese estado durante varios días no comen, no beben, también nos pareció una buena forma de empezar a evaluar la relevancia biológica del aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Vuelvo a la... a la última presentación. Es una... una pregunta más bien especulativa, pero... me interesó lo que... lo que afirmaste respecto del vínculo que hay específico entre la posición de habilidades lingüísticas, el lenguaje específicamente hablando y la memoria episodica. Y... me preguntaba, porque en muchos modelos filosóficos, incluso filosóficos de las ciencias cognitivas, hay modelos donde hay diversos... gradualidades, desde memorias muy frágiles y fragmentarias de naturaleza icónica, hasta memorias episodicas que exhiben comportamientos de animales humanos lingüísticamente sofisticados. Claro. En muchos de esos modelos en esta graduación hay capas que son autónomas, es decir, por ejemplo, puede haber perfectamente manifestaciones semánticas, entendiendo por semántico simplemente a una criatura que tiene la habilidad para, por ejemplo, implementar conceptos, entendiendo por concepto algo muy básico como lo que yo mencionaba al inicio de hoy, una habilidad de reconocimiento. Sí, sí. ¿Me fijas? Yo me preguntaba si... si... y esto va más allá de tu paper, de tu presentación, si hay una transición o una diferencia en los resultados precisamente en esta transición entre eventualmente un infante o un niño o una niña que eventualmente tiene memoria semántica en un sentido autónomo respecto del lenguaje y el momento donde se adquiere el lenguaje natural y se es capaz de expresar ese pensamiento que pueda estar conceptualmente estructurado. Es decir, la posibilidad de expresar el pensamiento si es que este es determinadamente autónomo respecto de la habilidad lingüística, ¿hace una diferencia específicamente en estos resultados estadísticos de planificación? Yo creo que sí. yo creo que el punto importante aquí es en qué momento surge la memoria tipo episodica en humanos, ¿no? De acuerdo a esta idea, ¿no? y parte de lo que tú mencionas, es en el momento que yo tengo la capacidad de referencialidad, en ese momento la memoria semántica se convierte más en algo muy, muy complejo, ¿no? que sería más acorde a lo que inicialmente pone Tulvin, ¿verdad? Pero, ¿en qué momento se da? Y esta implicación en el momento en el que aparece tiene, por consecuencia, en qué momento se va, ¿verdad? Nuestras personas mayores lo primero que pierden es la memoria episodica, ¿no? Se sale, ¿verdad? de la casa una persona mayor y ¿dónde estoy? ¿Qué vine a hacer? ¿Verdad? A grados increíblemente fuertes de pérdida, ¿verdad? De una serie de cuestiones en donde, curiosamente, quedaría la referencialidad del objeto, pero se pierde esa memoria, ¿verdad? Como ese mecanismo súper complejo, ¿verdad? Y que va más allá de la integración, en lo cual yo estoy de acuerdo, ¿sí? ¿Pero en qué momento aparece? O sea, lo que yo presenté tiene más que ver con el momento en el que aparece. Si tenemos el otro piloto que es ¿por qué no aparece en niños de dos años? O sea, evidentemente, estamos aquí y aquí. ¿Qué hay en medio? ¿No? ¿Dónde está el punto medio? ¿O cuál es la relación que hay entre aprender a referenciar cosas y aprender a recordarlas de manera, de acuerdo a los requisitos de la memoria tipo episodica? ¿Sí? Eso yo no lo tengo. Eso es un área, digamos, que está ahí, ¿no? O sea, hay muchísima investigación con animales de si tales especies tienen, ¿verdad? memoria tipo episodica, pero con humanos casi no hay nada en este paradigma. O sea, tomando las bases de la idea de la memoria tipo episodica tal y como la plantean Clayton y Dickinson. Pero sí, ese es el punto, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Precisamente esa es la preocupación porque en animales no humanos muchas veces se habla de memoria episodica ha entrado a la posibilidad de representar el mundo en términos referenciales, incluso conscientes, por diferencia de la mejor explicación. Es claro, la transición de un infante a un niño o niña lingüísticamente sofisticado, desconozco la evidencia. O sea, parece que no la hay. En este caso, en este tipo de estudios no la hay. Ahora, la única manera, bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo en que la experimentación necesariamente te reduce. Sí, pero si no, ¿cómo, no? O sea, toda carrera empieza con un paso. Entonces, tienes que hacer primero y identificar los elementos, ¿verdad? A, B, C, para poder aspirar en un momento a pegarle ya a las teorías cognoscitivas grandes, complejas, ¿verdad? Y darles ese fundamento empírico más sólido, ¿no? De alguna manera y ver eso. O sea, pero sí, tiene limitaciones evidentemente que las hay y mucha área por caminar. Bastante. Gracias. Muchas gracias. La mía también es sobre la última presentación. Más o menos estuvo anticipada por Francisco. Gracias, Francisco. Yo quisiera ver si quizá hay otra asunción, digamos, en la manera como se está investigando y es una asunción sobre la memoria semántica. Y es que la ausencia de lenguaje es suficiente para decir que hay ausencia de memoria semántica. Porque creo que gran parte de la objeción de Sebas apuntaba que si rechazamos el criterio lingüístico como suficiente para la ausencia de memoria semántica, muchos de estos resultados se pueden explicar semánticamente. pero si uno defiende el criterio de que es suficiente entonces tendrías una respuesta a Sebas. Ahora, esa respuesta que deja una opción abierta, una tercera vía y es que quizá lo que estamos llamando y era un poco lo que decía Juan antes, memoria episodica puede ser realmente una heterogeneidad de estructuras en memoriales, algunas más ricas que otras y quizá encuentras algo un poco más primitivo antes del lenguaje, no sé. Gracias. En ningún momento creo que los niños no tengan memoria semántica, ¿eh? Lo que, o sea, los niños recuerdan hechos, ¿no? Digo hechos, este, objetos, perdón, o sea, pueden vaso, pelota, sí, incluso muy chicos. Lo que cambia es la referencialidad que me permite, ¿verdad?, egocéntricamente saber que estoy viviendo un episodio y cómo lo puedo referir hacia el pasado, que eso, eso es, eso es distinto. La memoria semántica no creo que necesite lenguaje, ¿sí? La memoria episodica ya definida como, como Túnel lo hace, evidentemente, sí, porque requiere una referencialidad. Necesito contarte lo que ayer me pasó. ¿Sí? La tipo episodica lo que trata de hacer es quitar este elemento, ¿no? Quitar este elemento simplemente porque hay que buscar una manera de preguntar, ¿verdad?, a los animales, cómo hacerlo. La intención aquí va más o menos por en qué momento está en niños, o sea, si tiene que ver con el lenguaje, primero tienes que demostrarle a niños que tienen poco lenguaje, poca referencialidad y después irte hacia abajo. ¿Sí? El otro punto, decía yo, que lo tenemos, no tenemos tantos participantes, no es un piloto, y de alguna manera decir aquí no está. Pero eso, si te das cuenta, no es más que acotar un posible campo. Puede ser, a ver, la pregunta clave sería, ¿es un proceso gradual? ¿aparece súbitamente? O sea, de pronto aparece el lenguaje, ¿no? Y en ese momento aparece ya la memoria episodica con toda la complejidad, o se va desarrollando gradualmente conforme el niño empiece a tener cierta referencialidad hasta que se genere ya cierta gramática. Eso, por ejemplo, es un área interesantísima, pero sí tienes que tomar un punto de partida. En este caso, creo yo que el punto de partida es hacia abajo, no hacia arriba, ¿no? Porque lo que tienes que buscar es una menor complejidad del lenguaje, no una mayor. O sea, ¿dónde? Pues evidentemente sabes que hay memoria semántica, ¿no? O sea, un niño identifica a su mamá, ¿sí? Un niño identifica a su papá. O sea, aunque hay cierta generalización, ¿no? O sea, de decirle guagua a todos los perros que ve, y no al propio, la cual después tendrá una referencialidad con el nombre exacto de la mascota de casa. Sí, pero es muy interesante el área. Agradezco yo la pregunta que me interesa. Muchas gracias. 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 Lo siento que voy a tener que interrumpir la discusión para no sumar retraso a la jornada que apenas estamos acercando. Les pido que sigan una discusión fuera. muchas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes del primer centro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.